Hola de nuevo finitas y finitos, el día de hoy como se darán cuenta vamos a estar abriendo 50 huevitos de océano ¿Por qué 50? Porque es el número mágico Así que comenzamos con este, vamos a ver qué crees que salga, yo digo que va a salir un cangrejo Cangrejo, cangrejo ¿Qué es? Es un caballito de mar, es un caballito de mar Oh sí, oh sí, oh sí Quiere un pez payasito y un cangrejito Un cangrejito ha nacido el día de hoy Aleluya Aleluya Oigan, por cierto, quería decirles que si ya vieron que Adob me rompió un récord No dejo de decirlo porque es muy emocionante la verdad Sí, 19 y no No, 1.9 1.900 millones de vistas, ¿no? Sí, wow Pez, 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 pez Wow, es un arbal, mejor conocido como Uniballena Uniballena O ballenacornio Ballenacornio, fini Por cierto, finitas y finitos Ya me siguen en todas las redes sociales que van a aparecer por acá A ver, con una mano, eso Con todas las redes sociales que van a aparecer por acá Y si no, aquí aparecen para que ustedes las puedan ver ¡Qué emoción! Estamos a punto de presenciar un huevito naciendo en su propia escuela No sé si me gustaría nacer en una escuela otra vez, igual van a ser Bueno ¡Otro cangrejo! Otro cangrejo, bienvenido al mundo Un caballito de mar Caballito de mar Caballito de mar ¡Es un delfín! Oh, wow, oh, wow Muy bien Facherísimo Esto está facherísimo Chom, 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 chom ¡Pez payaso! ¡Que sea un pez payaso! Oh, es una mantarraya Oye Un payapés Un payapés, fini Hola, esponjoso Qué gusto verte por acá Qué gusto verte, fini A ver ¿Ya está a punto de nacer? Yo digo que este sí debería ser un pez payaso Hace rato les iba a contar algo interesante, pero lo olvidé ¡Otro cangrejo! ¡Wow! Creo que esa es la cama de los cangrejos ¡Qué emocionante esponjoso! ¿Qué te pasa? Aquí viene nuestro siguiente huevito de océano Y ya investigué la diferencia entre pulpos y calamares Y esta sí ya está haciendo ruido Y en lo que... Mira cómo se mueve la estrellita arriba ¡Wow! ¡Wow! Otro narval 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 Los pulpos son octopidades Octopida... Octopodidades Octoc... Los pulpos son octopodidades Ocho tentáculos ¿Y los calamares de seis? De cápodos Ocho brazos y dos tentáculos ¡Oh! Los calamares tienen un cuerpo largo y cónico También poseen una aleta en cada lado de su cuerpo Los pulpos tienen una cabeza grande y un cuerpo ovalado Con que el señor calamar no se tiene brazos De todo lo que leí esa fue la gran deducción Calamardo tiene brazos ¡Chon! 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 Venga, a ver si, espero que sea un pez payasito No nos ha salido un pez payasito Es momento de un pez payasito Para que nos haga reír a todos ¡Oh! Es otro de estos Ah, ya me acordé que les iba a decir Que no sé ustedes, pero siento que ahora sí Todos los pets que nacieron, todos los pets de océano Están muy facheritos, todos, todos Incluso la mantarraya que es como la poco común, ¿no? Sí, 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 sí De hecho sí Sí, o sea, la mantarraya que es la poco común Se me hace una belleza ¡Penspecha! ¡Sí! ¡Sí! Nemo acaba de nacer Nemo acaba de nacer Y bueno, finitas y finitos, tengo una pregunta para ustedes ¿Ustedes creen que nos salga algún legendario hoy? Si es así, escriban en los comentarios cuál Por proporciones Porcentajes Deberían de salirnos Dos legendarios y medio Dos, digamos así Dos o tres, ¿no? Ajá, dos o tres, exacto A ver, allá viene otro delfín Otro delfín 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 Además de eso, quiero recordarles que si todavía no me siguen Me llamo FiniJuega en Roblox Y también pueden unirse al grupo Familia de FiniJuega Sí, 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 sí Porque ahí, además, hay playitas en el grupo de Robux Como esta Ok, aquí es otro cangrejito ¡Sí! ¡Es el día de un cangrejo! Pan, 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 pan ¿Te acuerdas de ese día del plato, no? ¿Quién sabe? Es el día del cangrejo Chicheño Este huevito de océano Ha nacido con hambre Así que Pobre huevito Tal vez va a tener hambre toda su vida ¡Pobre huevito, Fini! ¡Otro cangrejito! Es otro cangrejito con hambre ¿Hambre de dinero como Don Cangrejo? ¡Hambre con Moni, Fini! Digo, cangrejo con Moni Este también nació con hambre Así que vamos a darle una buena donita Yo no sé ustedes Y con chocolate y todo Pero yo creo que La donita está más facerita que la comida de pets Yo digo, no sé Es que yo no probaría la comida ¡Otro cangrejo! ¡Es el día del cangrejo! Bob Esponja estaría orgulloso ¿Caballito de mar? ¡Es un caballito de mar! ¡Oh, wow! Fini, ¿cuándo son tus directos? Los directos son estos días Que verán a continuación en la imagen Que va a aparecer por acá Esos días son los directos Y bueno, pues Ahí los espero ¡Miren! ¡Mi bombón se está asando! ¡Qué sabroso! ¡No, Fini! Ah, bueno, es para el cubrebocas No me pasa nada Porque tengo muchas defensas Más con ese cubrebocas Que se ve muy alegre Venga A punto de acampar Lo que va Es otro caballito Es otro caballito de mar ¡Yujú! Oh, ¿qué crees, Esponjoso? ¿Qué creo, Fini? Mi huevito estaba aburrido ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no ha jugado Falling Hears Falling Hears Falling Hears El nuevo juego que creaste, Fini El juego que creamos, Esponjoso Juega Y yo Cierto ¿Y qué se llama así, Falling Hears? Este jueguito Si no lo ha jugado Y están aburridos como mi huevito Pueden ir a probarlo El señor del océano ¿Sabes qué? Deberíamos llamarle a uno ¿Cómo se llamaba? Bueno, no importa ¡Otro caballito de mar! ¡Es el día de los caballitos de mar! Pronto podremos hacerlo Mega Neón ¡Qué facherísimo! ¡Ok! Está a punto de nacer, Esponjoso A punto de nacer Porque se sentía malito ¡Es un tamalito! No es cierto ¡Es un clownfish! Eh, díjelo a tamalito Porque claro, como es un pez payaso Puede contar chistes, ¿no? Tiene su derecho a contar chistes ¡Ja, ja, ja, ja! Es verdad ¡Guau! ¡Caballito de mar! Parecía que es un evento de nacimiento Aprobado por la Asociación de Nacenadores ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad! ¡Qué épico! ¡Miren nada más! Aquí hay varios Varios de estos caballitos de mar ¡Guau! Bueno, los caballitos de mar También aprueban los nacimientos En la ducha del agua No tiene sentido que nazcan en la cuna Entonces ¿Qué está pasando? ¡Otro delfín! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre delfín! Nacimos caídos Caídos Así se va a llamar Caído ¡Ja, ja, ja! Es verdad, es verdad Vamos a darle de beber Para que así puedan hacer ¡Otro mantorracho! ¡Guau! Mira, no había visto Que tiene por abajo como aletitas, ¿viste? Querían nacer en la escuela O en la ducha Pero ¿sabes qué? Como es un huevito de océano Es mejor que nazca en la ducha Sí, así lo hemos decidido Gracias a la Asociación De huevitos De océano De huevitos nacedores ¡Otro caballito de mar esponjoso! Creo que sí vamos a poder hacerlo Me gané un pronto, ¿eh? ¡Ula, ula! ¡Bacha, bacha, bacha! Lo primero que haría Al nacer un huevito Sería invitarle un taco Claro, así sería muy feliz ¡Otro caballito de mar! Este video se va a llamar Abriendo 50 caballitos No, no es cierto Porque ya Lo están obstruyendo también Un poco los cangrejitos Entonces ya no puede ser Ahí van parejitos, se ve Sí, sí, sí Se están echando la competencia El cangrejito así Digo, el caballito así ¿Cómo es el cangrejito? Sí Como caballo Es el cangrecaballo El cangrecaballo no existe El cangrecaballo Ahora que lo pienso Gran parte de mi familia Es grande Falta para Tata Arenita Es verdad Esta es la familia de Esponjoso Denle la bienvenida Y nada, va a ser Tu próximo Primo hermano es ¡Otro caballito de mar! Ya no hemos cantado Canciones para los huevitos Nace huevito Nace Y de paso Ay, no encontré nada Hay que rimar ¿Dónde está? ¡El delfín! ¡Ha nacido un delfín! Y de paso Toma un caso Está muy feliz Bailando con sus alguitas 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 Y... ¡Nació otro delfín! Uh, ojalá Si se quiera agüita ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Es vallecornio! Otro narval Ha llegado A la vida De los vallecornios Apenas llegó Apenas le dio sed Huevito Ven para acá Eso A ver ¿Qué? ¿Qué vas a... Oh vaya Están haciendo Como en el capítulo En que Bob Esponja dice No lo necesito No lo necesito ¡Lo necesito! ¡Y es nuevo! Buscando Nemo Encontramos un clonfish Chom, 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 chom ¿Quieres ir al hospital? ¿Una manzana dorada para ti? ¿Una vez como la manzana? Uh, yo también me voy a comer una ¿Qué saprosa? Y vas Otro cangrejito Otro cangrejito Ha nacido Está muy bonito Está muy chiquito Se ven todos muy facheros Todos los pets, ¿no? ¿A ustedes qué piensan? Es hora de hacer la dormición Mañana Cuando despiertes El mundo habrá cambiado Huevito El mundo se verá distinto Tú, por ejemplo Ya no serás de color azul Tú serás de color Rojo ¡Otro cangrejo! Si es la competencia De cangrejitos Contra caballitos Aquí viene otro huevito Huevito Eso ¡Guau! ¡Es un tiburón! ¡Es poncoso! ¡Es un tiburón! ¡Oh my God! Y nació en un tanque Es como Shark Tank Para quien no lo sepa Shark Tank es un programa De emprendedores ¡Aló! Vaya Jamás habíamos Unido Emprendedores Con videojuegos Shark Tank Adopt Me ¡Oh! Y ahora este huevito Quiere tomar agua O té Va a tomar té Té de color verde Como sus algas ¡Ah! ¡Otro vallecornio! Vallecornio Otro narval 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 ¡Uh! También quería recordarles Que si quieren leer El cuento de JP Y ver otras cositas De la tienda Aquí en T-Spring Pueden encontrar Todo eso Y ahora sí Está a punto de aproximarse Nuestro huevito Huevito facherito ¿Qué nos dice? ¡Es otro cangrejito! ¡Oh la la! Los cangrejos son muy pequeñitos Hay que quitarle Lo apestosito A este bello huevito Para que se convierta En un Vallenosito Narvalcito En el campamento El huevito por la noche Estaba dispuesto a nacer Estaba muy preocupado Porque escuchaba ruidos En el exterior ¿Eran los osos llegando? ¿Los osos que querían Huevitos de océano? ¡No! No eran los osos No eran los osos Eran nada más y nada menos Que otro delfín Poderoso delfín ¡Oh bello Hermoso delfín! Tom 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 Música de drama Tom 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 ¡Caballito de mar! Estaba cantando la canción De tiburón Para ver si nació Un tiburón Pero Pero no Qué cosa tan triste Cuando vas por ahí Y no logras atravesar la pared Más cuando sacas tu super patineta Y tu patineta no cruza O tu patineta sí cruza Pero tú no ¿Qué suenan los violines tristes? Ese tiento está Claro porque es un huevito de mar ¡Wow! Es otro Es otro narval ¡Chujú! Y este Necesita Con prontitud Una manzanita dorada ¿Cuál crees que esté Esponjoso? ¡Por unos chetos! ¡Caballito de mar! Era narval Pero no Perdóname Pini Me agarraste justo En la plena acción Hola Esponjoso Hola Pini A ver ¿Qué será? ¿Qué huevito será? ¿Otro cangrejito? ¡Ay! Me choqué Me choqué contra la sombría Entre el tiburón y el pulpito ¿Cuál es su favorito? Finitas y finitos Me gustaría mucho saber eso Y a ver ¿A qué viene? ¡Se aproxima! ¡Es otra manterralla! ¡Es otra manterralla! Muy amiga Abre Oye Esponjoso ¿Tú ya te suscribiste Al canal de Fini? ¿Juega? Ya me suscribí Fini Es genial Porque yo ya me suscribí Al canal de Esponjoso Juega ¡My God! ¿Este cuál crees que sea Por unos chetos? Ya no me acuerdo ¡Es mi canal de la nación! ¡Una manterralla! ¡Uh! ¡Una, ya! ¡Madem! ¡Oh no! ¿Te das cuenta de que Si fuera así Yo quiero un pez nemo Fini Sería gubito hervido Yo quiero que sea un poco ¡Oh no! ¡Oh no! Yo digo que va a ser un Un manterralla ¡Un caballito de mar! ¿Este video definitivamente es? Abriendo 50 caballos de mar O abri... No, ya sé Abriendo 25 caballos de mar Y 25 cangrejos Sí, está muy cangrejudo también ¿Cómo está entrenador Shane? Sí, yo también he estado pensando mucho En esas cosas Sí Sí, 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 sí Pero ya sabé Cosas secretas Ay, estábamos acá Junto a esponjoso Discúlpame esponjoso No te preocupes No te haya visto este Sí, sí, estoy Este se va a llamar Finito una piedra Y la siguiente Si sale en la escuelita Va a ser finita Una piedra A ver Una piedra Acá viene A danzar A danzar Caballito de mar Vaya, no me lo esperaba Vamos a sentarnos aquí Con nuestro colega Oceanic A ver después de esta siestecita ¿En quién se convierte? Eh, qué rápido crecen Qué rápido crecen Ahora ya es nada más y nada menos Que un cangrejo Lo bueno es que son muy bellos Venga, y ahora sí ¡Un delfín! ¡Es puncuso! ¡Un delfín! ¡Delfín! ¡Delfín! Que va al inicio Todos Arriba la mano Arriba las manos ¡Uh! ¡Uh! Va a una velocidad incontrolable Jamás lo vimos venir ¡El Pugri Wills! Ya Ahora sí Aquí se acerca El gran Y esperado Caballito de mar ¡Oh! ¡Otro delfín! ¡Delfín! 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 ¡Máximo! ¡Delfín! 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 No ¡Fín! ¡Delfín! Estaban junto a Nini Y decidieron Ser Familia Finini El peor rap de la historia 2021 Ya Finini Tranquil ¿Eh? Aquí no somos juzgones ¿Verdad Esponjoso? No Aquí no somos juzgones Por unos chetos Adiós a mis chetos Bueno ¡Era un pez payasito! Ya no nos había salido Un pez payasito Este maravilloso huevito Este maravilloso huevito Van a ser comiendo una donita ¡Qué fantabuloso es eso! Yo digo que por unos chetos Este es un caballito de mar ¡Otro delfini! ¡Otro delfini! ¡Wow! 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 Oye Esponjoso ¿Qué pasó? ¿Tú piensas que este va a ser Un cangrejo? ¿O piensas que este va a ser Un caballito de mar? Yo pienso que va a ser Literalmente un caballito de mar No, yo digo que a lo mejor Es un pez payaso Pez payaso Sí, porque me gustan mucho Los pez payaso Por eso Yo digo que va a ser Un caballito de mar ¡Veamos qué es! ¡Es una mantarraya! No lo vimos venir No lo vimos Mira, me caí De la desmayación De la emoción Mira Y estás tú con tu pez payaso Sí, es común Pero para mí es como legendario ¡Está genial! Es que es ¡Wow! Me gustan todos La verdad es que me gustaron Un montón todos los pez esta vez Y a ver Vamos a ver Aquí tenemos Miren Estos cangrejitos Vamos a ver Hagamos Un tiburón Lo que obtenemos aquí Fue un tiburón Estos pececitos Pachacitos Los narvales Oye, pues sí hubo bastante variedad A la hora que se ve desde lejos Sí, parecía que no Parecía que era la hora 25 y 25 Pero no Sí salieron bastantes pez Pues vale Finitas y finitos Muchas gracias por haber visto este video Espero que les haya gustado mucho Y cuéntenos en los comentarios Me gustaría que me contaran Cuál es su pez favorito de ustedes Y cuál es el que les salió Nos vemos hasta la próxima Ya saben que las amo Y los amo un montón Adiós Y Abracitos Adiós